¡Suscríbete al canal! Les digo, este cuarto no me da nada de confianza, sobre todo después de lo que subimos en el episodio número 3 Y pues bueno, me he quedado investigando un poco hasta llegar a este punto ya que no sabía a dónde rayos teníamos que ir Porque decía, he quedado encerrado, sin embargo me di cuenta que esta es una pequeña puerta Y pues bueno, tenemos que conseguir la pieza de la luna para alcanzarla Y esta pieza está aquí arriba, así es que pues bueno, vamos a tener que probar con nuestras habilidades deportistas A ver qué tal nos va para bajar esa pequeña lunita, así es que pues bueno, hay que ver Vamos con el mouse, a ver qué tal ¡Uy! ¡A la primera! ¡Venga! ¿Qué es esa sombra? ¿Qué es esa? ¿Qué es esa madre? ¿Es una sombra? ¡Esa cosa! Lo vieron, iba pasando, les dije, les dije que este cuarto no me daba nada, nada de confianza ¡Ah! ¡Ah! ¡Demonios! ¡Ah! ¡Ah! Se ha sentido, he sentido un escalofrí horrible Sin embargo tenemos, creo que sigue pasando La ropa de bebé que está colgada, ¿lo ven? Parece ensangrentada, de hecho todo sucio Y esta, ya esta cosa, no sé, como moho o algo por el estilo, no me da confianza ¡Ah! Ok, al mínimo tenemos la luna Perfecto, para avanzar ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Bueno! Teníamos más pelotas en caso de que la falláramos Un pequeño yo-yo ¡Ah! ¡Qué bonito! También el yo-yo lo podíamos aventar ¡Ah! ¡Bueno! Ok Tenemos la luna ¡Perfecto! ¡Uf! Es tiempo de seguir adelante Definitivamente no quiero entrar aquí Quiero volver Teddy, acompáñame Teddy, Teddy ¿Dónde estás, diablos, Teddy? ¡Ah! ¡Aquí estás! Ok ¡Ok! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo para una casa tan grande? ¡Demonios! Puertas totalmente bloqueadas Aquí en cuanto entramos nos damos cuenta que vamos a encontrarnos con otro rompecabezas Hay que encontrar una estrella, si no me equivoco Me da miedo ¿Por qué todo tiene que ser tétrico tan... Tan así? Ok Definitivamente no contamos con la pieza Arriba hay más botellas Pero ninguna nos tiene ¡Ah! ¡Aquí está! ¿No? ¿Será esa? ¿En serio qué es todo esto, eh? No me da nada Aquí hay una puerta Ok ¿Vean ese dibujo? ¿Lo ven? No me da nada de confianza No, 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 no ¿Qué es todo esto? ¿Por qué hay un cuarto tan grande? Usualmente no me dan muchas opciones ¡Demonios! ¿Podemos subir por aquí? Sí, pero aquí no alcanzamos nada ¿Ven eso? ¿Eso será la estrella? No estoy seguro ¿Hay algo que está golpeando ahí? Tal vez eso Ok, tenemos que ver qué diablos Vamos a subir por acá Sigue subiendo Oh, perfecto Oh, perfecto Algo está Ah, qué demonios ¡Ah! Eso lo explica todo Las pequeñas cosas que nos ayudan a llegar hasta acá En el último episodio Pero están tapadas Y creo que eso Nos va a ayudar a llegar hasta allá con la estrella Pero cómo diablos Vamos a Vamos a Cuidado, cuidado No nos van a sacar un ojo ¡Oh! Cuidado Nos hemos caído Esto está Esto está Totalmente bloqueado Tal vez sí Ay, no me da confianza Es que no me da confianza He descubierto que 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 estas señales Este moho verde Siempre te dice ¿A dónde ir? Pero no No me da confianza Esos dibujos En serio me dan tanto miedo ¿Ya vieron? Este parece El dibujo O sea La cosa que no he estado siguiendo Pero se ve más normal ¿Sabes? Se ve como una persona Se ve como una persona Y mucha gente me dijo Que tenía finta de mujer Bueno, traía vestido Ay, yo a fuerza lo quería ver como un hombre Pero con vestido y todo Y está llorando Es extraño Ok, mínimo Aquí sabemos dónde estar Pero no me da nada ¿Cómo vamos a pasar por aquí? ¿Qué diablos? ¿Nos creen cirqueros? Oh, cuidado 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 Ah, lo hicimos ¿Qué diablos? ¿Qué diablos lo está tapando? ¿Más botellas? ¿En serio? Ok, hay que quitar esto O lo vamos a quitar Espérate Tranquilo No me deja quitarlo ¿Qué vamos a hacer? ¿Y si quitamos una botella por una? A ver Ok, esto no está resultando de ayuda Hay que moverlo Déjame sacarlo Déjame sacarlo Venga Venga Poco a poco Venga No quiere No quiere Poco a poco Tal vez Tal vez las botellas Están estorbando ¿Será que estas botellas Lo hacen muy pesado? Lárgate Maldito Alcoholismo Vete Última A una pequeña El pomo Ok, ya lo tenemos ahí Venga Si lo podemos jalar Y ahí vamos un pedazo Ahí está Ah, es que estaba demasiado pesada Cuidado Que casi me mato Ah, venga Algo se está moviendo Algo no quiere Que haga esto Venga Ha pasado completa Por poco, eh Más archiveros Cuidado 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 ¿Cómo diablos? Ah, listo Ya me acordé Cómo gatear No, por aquí No podemos pasar Ay, cuidado 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 Esta cosa se mueve Esta cosa se mueve Esta cosa se mueve Demonios Hay que volver Cuidado Con esas botellas Cuidado Venga No debemos hacer Tanto ruido Cuidado Cuidado Ah 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 Demonios Esa cosa definitivamente No le gusta el ruido Definitivamente No quiere que estemos moviendo Esas botellas Hay que tener mucho cuidado Corre, 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 demonios Corre Corre, 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 que no te atrape Se ve peor Se ve peor que antes Se ve muy enojado Fue enojada pues Quien dice que porque tiene vestido a fuerza tiene que ser una mujer Ah, venga, venga, venga Ah, demonios No era la estrella Pero me imagino que es un símbolo de que Ey Ey Aquí está la estrella No me das que todo esto tiene más botellas Es en serio Que demonios Y por aquí tenemos esa misma materia oscura Hay que tener Hay que tener mucho cuidado Ven que esos dibujos nos tratan de decir muchas cosas Y por ahí me han surgido algunas ideas Pero No sé, no sé, no sé No sé ni qué pensar Ok Que diablos con el cuello tan grande de esa cosa Que me lo están molestando a mí y a Teddy Eso está sellado Teddy, ilumíname Ilumíname No, por aquí creo que no hay bajada Definitivamente debe ser por acá Más de esa cosa oscura ¿Ya vieron? Allá está la estrella Ok En la cocina Ok Decía Por mucho tiempo estuve diciendo ¿Por qué es una casa tan grande? Esto me ha confirmado Que es la misma casa Solamente que conforme vamos avanzando el juego Seguirá deteriorando Volviéndose cada vez peor Y esto no me da confianza Ahí está la estrella Y ya tengo mis objetivos de qué lanzar Unas ricas manzanas Pero no me da confianza No me da confianza nada de esto Ok, aquí Perfecto ¿Será la misma cocina? Parece igual, eh Es que ahí está todo Debe ser la misma cocina Oye, cuidado, eh Cuchillos y todo Ok, lo tenemos Tenemos nuestros objetivos Esta es la ganadora Venga De un solo disparo Eso ¡El triángulo se puso! ¡Hice mucho ruido! ¡Hice mucho ruido! ¿Escucharon esos gritos? ¿Escucharon esos gritos? ¿Todo lo que pasó? ¿Por qué tiramos esa botella? Definitivamente no le gusta que tire las botellas Así que hay que tener mucho cuidado con eso Cada vez se pone peor ¡Quítate, maldito servilletero! Tenemos esto Ya lo tenemos en nuestro poder Teddy, por Dios Cuídame ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser un osito? ¿Por qué no es un dinosaurio? ¿Un Buzz Lightyear? Algo que te cuide Refresía abierto Llevamos mucho sin comer, eh ¡Demonios! Maldita mamá inconsciente Que no nos prepara nada de comer ¿Estamos bien por aquí? ¿Esto ya estaba? ¿Esto no está vacío? Ah, mira ¿Podemos gatear por aquí? ¡Mira! ¡Mira! ¡Hola, chiquito! ¿Cómo estás? Oh, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? La última vez te abandonamos ¿Sigues igual? Ok, pero ¿cómo vamos a cargar contigo? No te puedo guardar Espera, quédate ahí Necesito ir a investigar Ah, bendito elefante Ok Oh, hay más cosas para Ok, ok Hay que tener cuidado Ok, elefante Vienes conmigo Según lo veo Es mejor Avanzar por acá Quédate aquí, elefante Subamos No sé si lo mejor Es regresar por donde vinimos Pero No sé Tal vez El elefante Ahí está Aviéntalo Nos ayude Venga Ya que te di No hace mucho al respecto Vámonos, elefante Cuidado con la caída Eso Por aquí Pero hay muchos lugares ¿Para dónde ir? No, aquí hay una ventana Una ventana, eh Una lámpara Y por acá también ¿Será lo mismo? No, aquí no hay nada Un dibujo, miren Un dibujo A ver ¿Qué tiene este dibujo Para decirnos? Es Soy yo Como encerrado Y la mamá acostada Y las botellas ¿Están pensando lo mismo que yo? Quiero creer que Todas estas que están aquí Tras son las botellas La mamá acostada Y yo como con cara de No mames Dame de comer ya Algo así, ¿no? Por Dios Ok, vente Vente, vente, vente Chiquiteta Chiquiteta Vámonos Otro aviento Otro aviento ¿Por qué? ¿Por qué sigue el muñeco ahora Dándole ya más forma humana? Pero asustándolos Como regañándolos, ¿no? Oh, avienta el elefante El elefante abrió la puerta Bien Lo puedo hacer como arma Perfecto Y más dibujos Cada vez hay más dibujos Vamos elefante No te caigas No te caigas No te caigas Seguimos aplicando la de cirquero Oh Cuidado Venga Esto Que ya no dice si es la mamá Es el monstruo Pero como que en plan de Pues me mato Y yo sigo encerrado Ah, ya, 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 ya ¿Vieron eso? Hay una botella Ay, ¿qué demonios? Elefante Cuélate por abajo No hay que pegar No, no necesitamos una manera de Híjole, es que si hacemos ruido Algo malo va a pasar Pero ahí está Ahí está la cosa negra ¡A la madre! ¿Ya qué, no? Creo que era inevitable No hace ruido ¡Ah! ¡Ah, la madre! ¡Ay! ¡Ay, fuck! ¡Fuck! ¡Fuck, fuck, fuck, fuck! ¡Deme! ¡No me deje! ¡Estoy atorado! ¡Quítate, maldito elefante obeso! ¡Ah! ¡Ay, demonios! ¡Ay, fuck! ¡Ay, les dije que algo malo iba a pasar! Si seguíamos Si seguíamos rompiendo botellas ¿Por dónde demonios es? Es que por acá hay mancha negra Por acá también Pero por aquí no puedo subir, ¿o sí? No ¿Qué diablos con este tipo de escritura? Me asusta Ven, elefante Aunque seas un desmadre al hacer ruido Seguirás conmigo Te puedo usar como arma Ya que hasta ahí no lo puedo aventar Cuidado Ahí está Avienta el elefante Síguelo agarrando Síguelo agarrando Avientalo más para allá ¡Ay, cabe! Se pone más feo el camino ¿Era por aquí? Por acá no hay nada Por acá está Tiene una puertita, ¿no? Solamente tiene tope ¿Por qué no hace nada de ruido? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no hay ruido? ¿Por qué no hay ruido? ¿Por qué demonios no hay ruido? Se está cayendo todo Elefante ¿Te puedo empujar? Venga, venga Pateándolo, pateándolo Pateándolo, pateándolo No, no es cierto No me hagas esto No me hagas esto No me hagas esto ¿Cómo que tantas botellas? A ver, elefante No, tú haces mucho ruido Hijo, hay que tener mucho cuidado Tantas botellas Va a ser mortal para nosotros ¿Si las quitamos de una por una? Sí, 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 sí Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado No, 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 no Vamos a completar el six Ay, esos ruidos, esos ruidos, esos ruidos Cuidado con el ruido Sé más cuidadoso Ya tenemos tres Esa casi no sonó Tal vez necesitamos hacer un ocho Uy, ya no hace ruido Ay, 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 cuidado Venga, venga, venga Cinco para el arranque Un seisito Para amanecer bailando Venga, perfecto Quitemos esto Ay, estos sí hacen ruido Estas no son botellas Si es que Creo que lo que le molesta El sonido del vidrio quebrándose Ok Ay, ay, ay Ay, cabrón Cuidado, cuidado Ay, es por aquí, es por aquí Sí, lo hicimos Ah Shit Cuidado, cuidado Aquí no hay nada Qué trolazo Qué trolazos En serio No No, 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 no Seis Ya vamos El siete El hoyito No, hombre Este sí se avienta Sus doces Ok Ay, cuidado Sí la quebré un poquito Sí la quebré un poquito Ay, cuidado Con tanta botella Aquí está el signo, ¿no? Aquí está la señal perfecta De que me va Me van a partir el chicle Si hago mucho ruido Mueve esto Los están vacías Ni para que nos echemos una chelita, ¿no? Aquí es O es acá Era acá Mala madre Hey, enciende tu luz Es por aquí, ¿no? Aquí otro dibujo Ok Esta es la mamá Ahora sí es la mamá, ¿no? Y el niño Entre las botellas y todo Hay algo de vómito De aquí abajo Por allá no hay manera de subir Así es que creo que sí Es lo mejor irnos por acá No quiebres nada No quiebres nada ¿Qué? ¿Qué? ¿No puedes subir? Ahí está ya Sí, campeón Campeón, campeón Perfecto ¿Toda tenemos? Sí, todavía tenemos la estrella Vamos de gane Esto va de gane Esto va de gane Aquí, ¿qué diablos? ¿Y luego? Entonces no es por aquí No No es por aquí Ah, demonios No era por aquí Más botellas Más botellas Cuidado con esta pelota ¿Y por acá? ¿Qué es esa cosa? ¿Ya vieron? Ah, me metí en un madrazo Con esa silla Ah, qué feo Ah, sentí la piel de gallina Qué horrible, qué horrible, qué horrible Me han metido en madrazo Qué diablos Ay, cha madre Concha Conchale Rompimos algo Aquí no hay nada Coño, coño ¿Qué es eso? Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Estábamos a casa Estábamos a casa Cuidado, cuidado 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 Teddy, ilumíname Teddy es mi pastor Teddy es mi pastor Aquí, ¿qué hay? ¿Pusieron algo? Hay unos zapatitos Ay, Teddy Cuidado, Teddy Cuidado Cuidado Hay más papeles Ay Ahí está Necesitamos quitar esta ¡Púchale! ¡No, no, 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 no! ¡Buah! ¿Escuchan a la voz de la mamá? Ahí viene Ahí viene ¡Ah, la madre! Ahí está ¿Ya lo vieron? No puedes Contra mí Está buggeada Ay, ahí está buggeada Esa cosa Está buggeada Esa cosa Ay, ay, ay Ay, ay, ay Esa cosa está buggeada Esa cosa Esa cosa me quiere violar Típicos bugs marranos Si me salgo Me hará algo Por aquí no hay nada Maldito bebé Pies de mantequilla Cuidado Sin hacer ruido Sin hacer ruido Siento que tengo botellas alrededor de mí En todos lados Y sí las tengo, de hecho Coño, coño, coño Coño Cuidado Ay, se escucha horrible Por aquí no hay nada Vamos, Teddy Cuidado No, es en serio Deben de parar con esto En serio Deben de parar con esto De las botellas ¿Es por aquí? Sí, por aquí Ah, nos vamos a ahorrar un buen camino Venga bebé, salta Venga bebé Venga Venga Venga, en serio No puedo Ahí está Cuidado Ay, qué diablos Está pasando aquí Cuidado Uy, uy, uy Uy, uy Uy, uy Uy, uy Uy, hemos quedado cerca Creo que por aquí es No, también había otro pasadizo por aquí Pues hemos acortado camino ¿Qué es esa cosa? Ah, es un jabón Espera que fuera algo mejor Aquí Otros dibujos ¿Ya vieron? Papá y mamá Papá y mamá terroríficos Versiones Slenderman Ay, coño de su madre Ahí está en la puerta Ahí está Más botellas Típica mamá ebria Ay, madre Ay, al fin Hemos llegado ¿Ya vieron? Uf Hemos estado de regreso Oh, Dios Lo hicimos Qué buena onda Ay, no No pasamos a mayores Si es que Ven, estrella Espera Estrella Eso Tú vas aquí Eso Uf Eso ha estado feo, eh Ha estado muy horrible Ok ¿Ya vieron esto? Otro recuerdo más Sin embargo Uy, uy, uy Esa cosa no me da confianza No sé si soy yo Parece un bebé Pero no, no sé Parece una alienígena No sé Esta cosa no me da confianza Sin embargo Me han contado Por ahí los suscriptores Que estamos cerca De llegar al final Así es que, pues bueno Yo creo que lo mejor Es que no hagamos Los episodios tan grandes Y no creo que No estamos preparados Para el final Así que bien Creo que hasta aquí Vamos a llegar El episodio número 4 Among the Sleep Quién sabe Si nos tome Uno o dos episodios Más llegar a la final Sin embargo Creo que hemos avanzado Bastante bien Hemos descubierto Algunas cosas Bastante interesantes Hemos tenido que soportar Otra vez A esa cosa Que nos está siguiendo Entonces pues bien Espero que les haya gustado Este video De hacer así No olviden dejar su like Ya saben que mi nombre Es Carlos Egeo Y pues bueno Nos veremos Hasta la próxima Con otro episodio más De Among the Sleep Gracias a todos Y que pasen Excelentes Buenas noches